Gracias y bienvenidos a nuestro espacio Entérate, que transmitimos como todas las semanas a través de FrecuenciaGlobal.com y también les agradezco y como siempre les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado, donde tenemos también una amplia videoteca de temas que están relacionados como siempre con este espacio. Salud mental, bienestar emocional, desarrollo y crecimiento humano, crecimiento personal. Gracias a la participación de cada uno de nuestros especialistas, expertos, quienes nos brindan además herramientas que son, bueno, aplicables, claro que sí, para nuestro día a día en nuestras vidas. Muy práctica la información y el contenido que generamos desde acá. Soy Darwin Serpa, me encuentro en New Jersey y recuerden que transmitimos gracias a FrecuenciaGlobal.com desde Venezuela. www.FrecuenciaGlobal.com Quiero agradecer al equipo que se encuentra en esta plataforma de audio via streaming, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general y a Christopher García en el control técnico, como siempre haciendo este impecable trabajo que nos facilita, además, la comunicación entre todos nosotros para que este contenido se escuche de manera impecable. Así que, como siempre, Christopher, gracias por el apoyo y, por supuesto, al doctor José Manuel Rizo. Y para que también escuchen la buena música que tenemos acá en FrecuenciaGlobal.com Como todas las semanas, es para mí un placer, como siempre, poder compartir temas que tienen que ver con toda esta área, con toda esta realidad, además que nos ayuda a poner un poco en contexto toda esa información y qué mejor manera que hablarlo sobre la mesa. En esta oportunidad tenemos la visita, gracias a la tecnología, desde Minnesota, un venezolano que está haciendo, además, un trabajo increíble, además, un trabajo muy importante, sobre todo, para el mundo, porque gracias a las plataformas digitales también se puede acercar a cada uno de ustedes. Se trata de Júber Arteaga, es mi invitado en el día de hoy y, como lo presento en este espacio, él es asesor de desarrollo personal, quien está presentando, además, una modalidad, un programa bien especial en donde mezcla varios objetivos. Van dirigidos precisamente para nuestro crecimiento personal, pero vamos a conocer un poco y a darle las gracias y la bienvenida formalmente a este espacio. Gracias, Júber, por estar acá y entérate. Gracias a ti, Darwin, por invitarme. De verdad que muchas gracias, bastante emocionado, obviamente, aquí por compartir lo que sea que vaya a salir de esta conversación para todas las personas que puedan recibir algo, porque desde aquí, pues, desde la plataforma podemos ayudar siempre a alguien y de que lo más importante, que es el objetivo de siempre, que reciban algo, que les ayuden algo, que los ayude a mejorar en lo que sea. Así es, así es, ¿no? Y aprovechamos, además, para reconocer ese trabajo que vienes haciendo en Estados Unidos. Estábamos por allí chequeando un poco tu trabajo en lo que estás generando el contenido en tus plataformas digitales, que es como la gente hoy día también, ¿no? Hace su carta de presentación y qué bueno que puedas exponerla y que puedas, además, compartirla con toda la gente. Vamos a hablar un poco de tu trabajo porque, como uno de los tantos millones, ¿verdad?, de venezolanos que estamos en este momento regados alrededor del mundo, llegaste a Estados Unidos hace varios años y has empezado este negocio porque tienes una trayectoria en el área comercial en Venezuela, pero llegaste acá, a Estados Unidos, y estás ahora irrumpiendo en esta área del crecimiento personal. Háblame un poco cómo ha sido ese cambio y qué significaba a ti toda esta transformación de vida que no solamente es tuya, sino que también estás invitando a gente que se una con este movimiento a través de tu propuesta. Sí, este, bueno, imagínate, es que empezó desde que yo tenía como 18 años, si se puede decir, que mis padres siempre me inculcaron esa parte de emprendedor, esa parte en la cual tener siempre las riendas de los que vamos haciendo, como que buscar tener las riendas de nuestras vidas. Y por ahí entonces ellos siempre fueron muy independientes, por ahí les empecé a aprender mucho a ellos. Mi papá me enseñó demasiado acerca de los negocios ya en partes comerciales, simplemente tú sabes, haciendo transacciones, esto y aquello, comercializando. Y luego, más o menos, luego de haber, en ese momento me recuerdo estaba estudiando y manejando el negocio de mi papá al mismo tiempo, entonces aprendí mucho de ahí. Luego de eso, abro mi propio negocio y más o menos como a los 25 años me interesó por leer. Es raro, pero me empezó así de repente. Y empiezo a leer y me dirijo simplemente a desarrollo personal, crecimiento personal. Y cuando empiezo a ver todo eso que va ahí, cómo conecta conmigo, con lo que yo hacía en el día a día en cuanto a los negocios que estaba manejando, que tenía en ese momento allá en Venezuela. Entonces como que conecté demasiado por ahí y dije, wow, me encanta todo esto. Empecé a leer, a consumir demasiados libros y a partir de ahí como que conocí esa pasión de mí, de desarrollo personal, crecimiento personal, cómo hay ciertas cosas en la parte psicológica que muchos de nosotros tenemos, que se pueden decir que son comunes en toda esta parte de emprendimiento. Y entonces siempre se convirtió en mi pasión. Luego de eso tuve, seguía trabajando en mi negocio. A los 29 años me mudó para acá, para los Estados Unidos. Y cuando me mudó, entonces pasa una serie de sucesos, como a todo inmigrante. A los míos, entre mis sucesos, a mí se me sumó un divorcio y se me sumó de que estaba totalmente solo aquí en el país. Entonces, en ese proceso de migración que muchos de los venezolanos nos relacionamos ahí, pues nos damos cuenta que es un punto de quiebre bastante fuerte de cambio de vida y todo eso. Entonces, yo sabía que si iba a estar aquí, iba a buscar la forma de como sea de tener mi propio negocio. Entonces dije, ya estamos aquí, ya pasamos por todo esto. No hay nada más que hacer. Vamos a hacer algo acerca de mi pasión. Vamos a crear un negocio, a crear algo donde podamos ayudar a las personas, ya que hemos atravesado tanto, que hemos aprendido tanto. Esta vez vamos a hacerlo acerca de mi pasión. Y ahí fue donde entonces decidí, y además de que por el mismo camino que atravesé, de cómo pude encontrar balance personal en mi vida entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces dije, bueno, vamos a formar algo aquí más formal, valga la redundancia, y entregarlo a la gente para que obviamente aprendan de ahí. Es interesante porque yo creo que voy a tener que investigar o en algún momento, de tanto que he conversado con muchos especialistas y gente como tú, que se ha preparado para el área de la asesoría en el crecimiento personal, bien sea en la psicología, en el coaching, bueno, en todo el acompañamiento, gente que escribe, ¿no? Y el punto, digamos, en común es eso, ¿no? El punto de quiebre que te hace como que detener, como que te sacude de esa manera en que venías, digamos, caminando, venías funcionando, bien sea en lo personal, en lo profesional, pero hasta que ocurre algo en nuestras vidas, en el caso, por ejemplo, una relación sentimental, puede generarnos un efecto bastante, una sacudida bien fuerte para darte cuenta que tengo algo más que decir, a pesar de que tengo que sanar primero, ¿no? Sí, mirad de que las personas aprendemos por dos caminos, uno por experiencias ajenas y otro por experiencias propias. Lastimosamente, la más común es la segunda, siempre es por experiencia propia, hasta que no nos damos ese sacudón con la vida, hasta que no nos estrellamos y hay algo que de verdad frene el ego que nos viene conduciendo durante tanto tiempo hasta que no llegamos hasta ese punto, entonces como que no despertamos, nos decimos como que ya va, aquí está pasando algo y debería de ver mucho más de lo que simplemente he venido a estar pensando últimamente. Sí, interesante además porque en lugar de, porque muchas personas pues, y eso ha sido siempre también una de las vertientes que hablamos en este espacio, cuando ocurren este tipo de rupturas, ¿no?, de separación, cómo afecta en la parte de la salud mental, del bienestar emocional, obviamente la estructura no solamente psicológica, sino orgánica de las personas. Gente como tú tiene la posibilidad o, bueno, pasa su guayabo, ¿no?, como quien dice, pero se levanta y además con más fuerza, con más fríos. Sí, por eso es tan importante a veces el dolor. Mira, que el dolor siempre va a ser bueno, el sufrimiento siempre va a ser bueno, lo que pasa es que cuando estamos en el medio de ello, no te vas a dar cuenta porque estás sumido en tanta presión, en tanto dolor, que de verdad como que no le ves una salida. Pero es esta misma presión que te presiona a tal punto en el cual tú dices, aquí tengo que hacer algo más, aquí tiene que pasar algo más, porque no puedo seguir así. Entonces es una de las maneras más comunes en las cuales aprendemos y, bueno, hasta que la vida te va a presionar, hasta el punto donde tú de verdad doblegues ese ego para poder hacer un cambio. Porque el principio de la vida es simplemente crecer, para eso es que estamos acá, venimos y crecemos, y es lo que nos pasa biológicamente, psicológicamente, espiritualmente, es lo que vivimos todo el tiempo. Y si tú no estás creciendo, te estás muriendo. Si estás en una situación que te estás sumiendo, estás rompiendo una de las leyes principales de la vida, una de las leyes universales principales que nos encontramos de crecer. Entonces, la vida, Dios, llámale como tú quieras, tiene que entregártelo de alguna forma, tiene que despertarte de alguna forma y decirte como que vas a tener que aprender de esta forma o de otra para que hagas lo que vienes aquí a hacer, crecer. Ahora, ¿cómo analizas un poco el hecho que, bueno, eres comerciante, tu familia te apoyaba además desde muy joven? Hay ahí ciertos elementos importantes, ¿no? La base fundamental de la familia cuando cumple su función a cabalidad, ¿no? Que está allí presente. Pasa toda esta situación que además lo presentas en tu sitio web en donde le das a conocer a la gente que has pasado por situaciones, bueno, como todo el mundo, pero en tu caso que ya eres una figura pública que estás comenzando entonces a ofrecer este programa de bienestar para la gente, pues resulta que hay ahí un detonante y que te transforma no solamente la vida, sino que estás haciéndole el cambio a la gente. Pero, ¿cómo analizas el hecho de que hoy día, ya digamos en este momento presente, te dedicas a esto y no, digamos, el foco a lo comercial seguramente, no sé si habrá pasado al segundo plano, pero esto se está convirtiendo o se ha convertido en el negocio principal entonces, ¿no? Irónicamente. Sí, mira, de que a veces tengo como que pensamiento en mi cabeza de lo que me llega con respecto a eso es simplemente la ley de siembra y cosecha. O sea, nosotros vamos, cuando tú siembras algo vas a recibir lo mismo, pero en mayor medida. Entonces, es como que aplicando ese principio aquí y de que siempre, como siempre he tenido esa parte de emprendedor, de tener un negocio, de buscar ser independiente, entonces, como que teniendo ese impulso, más lo que viví y, bueno, que quise no repetir y que quise que personas que hubieran pasado por lo mismo o que están pasando por lo mismo, como que tengan una salida que yo no tuve en ese momento, dárselas. Entonces, bueno, vamos a juntar esto. Es juntarlo y darlo. Y es simplemente eso, como que ley de siembra y cosecha, cuando le das a las personas un despertar, cuando le ayudas a ver ciertas realidades que ellos no están viendo, pues es simplemente como que, bueno, aquí estamos, te vamos a dar. es una reciprocidad que está ahí todo el tiempo. ¿Qué fue lo primero que sucedió en tu vida, ahora hablando como asesor de desarrollo personal, que así es como te presentas, y que surgió, ¿no?, a raíz de toda esta situación, que fue lo primero que tú dijiste, esto me está ayudando a salir adelante, sin decir todavía todo lo que es el programa, porque son tres partes importantes. Es un triángulo muy interesante, que puede ser muy obvio, pero a veces no le prestamos tanta atención. En tu caso sí, porque, bueno, obviamente estás trabajando por ello, no los recuerdas, inclusive en tu página web les haces cuestionamientos a aquel que está buscando la información, ¿no?, si soy religioso, si practico no deporte, sabes, ahí hay unos cuestionamientos como que, bueno, sí o no, por si acaso no me voy por un lado, tengo un desbalance por el otro, pero en tu caso, ¿qué fue lo primero que sucedió para salir de esa situación y que no afectara además tu negocio y tu vida personal, sobre todo la emocional, luego de ese divorcio? Y además, estando en un país como inmigrante, y ya sabemos cuáles son las condiciones que eso conlleva, ¿no?, sí, yo creo que fue la parte física, el simple hecho de ejercitar mi cuerpo, eso ya, eso está demostrado científicamente de cómo simplemente hacer ejercicio ayuda a nivel, a los niveles de estrés, está mil por ciento comprobado, es algo que se dice todo el tiempo, y pues ayuda también la parte emocional, cuando tú estás haciendo ejercicio, te vas a encontrar de que vas a estar en una batalla constante, porque todo el tiempo vas a estar levantando mucho peso, vas a estar sintiendo dolor, entonces, estás siempre en esa decisión, hago una repetición más o una repetición menos, freno aquí o no, y eso se transpola hacia tu mente, se transpola hacia tu realidad, y donde tú dices, como que en la parte emocional, ¿sigo o no sigo?, en la parte psicológica, ok, entonces, si estos pensamientos no me estaban funcionando, ¿los sigo obteniendo o los cambio?, hago una repetición, una menos, es lo mismo, solamente de que lo llevas, entonces, tu cuerpo lo aprende, lo integra en otras partes de tu vida, y ahí es donde lo empiezas a utilizar, entonces, en mi caso personal, comenzó desde ahí, desde la parte física, desde el ejercicio. Y ese análisis de entrenamiento físico, fue de manera autodidacta, ya tú tenías experiencia, en el tema de lo que era el acondicionamiento físico, por ejemplo, me cuentas, y lo acabas de decir, que, bueno, empezaste a leer a los 25 años, te interesó todo este mundo del crecimiento personal, pero todavía no había llegado, lo que era la inmigración, o la parte de muerte de país, o el divorcio, ¿no? Nada de eso había sucedido, todavía no, o sea, como que hubo una preparación por allí entonces, al menos en lo intelectual, ¿no? Sí, total, en cuanto a la parte de física, de poder como que transformar el cuerpo, pues sí, en ese principio, tuve ciertos maestros que me ayudaron a, por lo menos, a saber cómo hacer rutinas, a saber cómo mejorar la nutrición, son cosas que tienen que ir de la mano totalmente para poder, que haya un resultado ahí, entonces sí, siempre estuve leyendo mucho, cuando llego acá, que bueno, paso por todo esto, y digo que esto ya hay que darle más formalidad a lo que debería hacer yo como proyecto, entonces me certifico para poder ayudar a las personas también en la parte psicológica, porque como te digo, todo esto está conectado, y poder entonces como que, ok, dar herramientas de verdad que sean tangibles, que la gente las pueda utilizar en su día a día, para que les ayude obviamente, y en cualquiera de estas tres áreas, mente, cuerpo, tenemos entonces la parte de literatura, la parte intelectual, que ayudó mucho a tener esa base de conciencia, sobre todo para poder tener, bueno, carácter, determinación, en esas situaciones que ocurrieron, y tenemos ahora la parte física, el acondicionamiento, que es muy importante, digamos que se ha ido uniendo a ese triángulo que estás creando, cuál es la otra parte que falta, o esa fase que complementa todo este trayecto que tú estás creando. Sería la parte espiritual, el espíritu, es lo más importante, se podría decir, lo que pasa es que muchas veces no le damos como que cabida a eso en nuestras vidas, porque estamos muy enfrascados ya sea en la parte de la mente o en la parte de cuerpo, es decir, estamos enfrascados en la realidad, lo que nos está pasando alrededor, o estamos muy enfrascados en nuestro ego, o ciertas situaciones que no sabemos cómo resolver en la cabeza. Entonces, pero si tú te pones a ver cada vez que pasas por una situación, o en tu día a día, siempre hay como que una voz interna que todo el tiempo te está hablando, que te está diciendo, por aquí sí, por aquí no, y esto va más contigo, esto se parece más a ti, esto eres tú. Y a veces como que la callamos mucho, y más cuando hay momentos de estrés, más cuando la rutina agobia tanto, como que simplemente queremos descansar, y de verdad no le damos un tiempo a esa parte interna de nosotras, de verdad conectar con la esencia real de nosotros, de poder decir, esto soy yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que quiero para mi vida. y para mí eso yo lo veo como un combustible, es el combustible esencial que deberíamos de tener todos los días para recargar y a partir de ahí, pues obviamente seguir con la vida que tú deseas tener en el aspecto ya sea laboral, en tus relaciones, en lo que sea que quieras crear, en tu propia empresa, en fin, en todo. Sí, a mí me parece muy interesante lo que hablas, porque antes de concretar esta entrevista que estamos realizando, el día de hoy, yo estaba indagando, por supuesto, en el perfil del invitado, y toda esta información, porque tienes unas promociones, o una publicidad que está rodando, está girando en Instagram, precisamente con este programa del cual vamos a hablar, y yo tenía mis dudas, porque decía, bueno, será sacerdote, porque hablabas de eso, yo te lo había comentado cuando tuvimos el primer contacto para concretar la entrevista, y ese será algún pastor de alguna iglesia, pero por otro lado decía, pero será entrenador, será coach deportivo, o será alguien que tiene esa experiencia, porque hay mucha gente dedicada a hablar acerca de cómo desarrollar su negocio, porque hablas de la parte comercial, es decir, tú has tenido esa fortuna entonces de consolidar eso que seguramente muchas personas lo tienen a su mano, pero tú le diste fuerza, lo creaste, y al día de hoy se está convirtiendo además, o se ha convertido, en una realidad, en un negocio, en el cual ya tú tienes un equipo, que te está acompañando a realizar esto, cuéntame un poco, dame tu opinión, porque son, no estamos hablando de nada extraordinario, mucha gente es religiosa ciertamente, seguramente más que tú, y más que yo, habrá gente que son más, no sé, más dedicados al gimnasio, más que yo por supuesto, y eso que yo voy todos los días, y no dudo que tú vayas también, pero hay gente que se dedica al fisicoculturismo, son, sabes, cuando uno los ve en el gimnasio, tú dices, ¿cuándo llegaré yo allá? ¿Sabes? A esa meta, pero hay gente que hace deporte, que corre, que va al gimnasio, hace bailoterapia, gente que va, o son seguidores de alguna religión, o ciertamente practican yoga, meditación, le va bien en los negocios, pero sin embargo, Juber, está la queja, está la preocupación, está la ansiedad, se siguen cometiendo, digamos, esos trapíes, trapíes que son bastante molestos en la vida, y entonces dice, todo me va mal, no concreto nada, tienen su matrimonio, tienen relación de pareja, tienen hijos, o sea, en líneas generales, no solamente tienen un triángulo, tienen un ecosistema de muchas cosas en sus vidas, pero les va mal, les va mal, desde el punto de vista, yo viendo desde afuera, porque estamos hablando de cómo funcionar mejor, ¿no? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, yo voy a dar el análisis, con una parábola que me encanta, que es donde explico, cómo se trabajan estas tres partes, de mente, cuerpo y espíritu, que como lo hemos estado hablando, de verdad que parece muy sencillo, parece fácil, pero quizás es tan sencillo, que no le damos la importancia necesaria, que necesita, de verdad en la vida propia que corremos, entonces, yo veo estos tres principios como un puente, al principio del puente, tú te vas a encontrar con el espíritu, en la mitad del puente, tú te vas a encontrar con la mente, y del otro lado del puente, te vas a encontrar con el cuerpo, que representa tu realidad y la parte física, entonces, todo esto está conectado, y por ese puente pasan las personas, las personas o los carros, necesitan ir de un lado hacia otro, estas personas representan el propósito, lo que tú de verdad quieres en tu vida, el propósito arranca desde tu esencia, que es el espíritu, y necesita transportarse hacia la realidad, hacia la parte física, ¿qué es lo que pasa? Que si en este puente, es de dos vías, es decir, que es algo muy bonito, y me gusta mucho, que desde la esencia, desde el espíritu, puede afectar la mente, y puede afectar el cuerpo, y como es un camino de dos vías, esto puede afectar también, de la forma contraria, es decir, desde tu realidad, desde el exterior, desde la parte física, se puede afectar el espíritu, entonces, si supongamos que está este puente, y está conectado, todo el tiempo está conectado, ahora, si tú llegas al medio, y hay un hueco ahí, y hay un bache, pues las personas, los carros, no van a poder pasar, porque el puente está roto, normalmente, todos los problemas que encontramos, están aquí en el medio, en la mente, pasa mucho en realidad, entonces, esa esencia, ese propósito que tú tienes, desde tu espíritu, no se va a poder lograr, o materializar en la parte física, porque hay muchas cosas aquí, que lo están deteniendo, hay un hueco gigantesco ahí, que no deja pasar nada, entonces, tu propósito no va a llegar a eso, tus deseos, las ganas de concretar tu empresa, de tener la vida que tú de verdad quieres, no va a poder ser materializada, por este mismo problema que estás teniendo aquí, este hueco gigantesco que tienes, entonces, ahí es donde se necesita, como que llegar, colocar un cemento psicológico, hacer un trabajo ahí, y dejarlo, pues entonces ya plano, que de verdad sea viable, para las personas, y los carros transitar por ahí, para que entonces esa esencia sea materializada, así es como lo veo yo, y, es, una forma muy buena de poder, diagnosticar, en qué parte trabajar, porque, cuando, hay ciertas intervenciones estratégicas, y siempre se va a empezar, pienso yo que desde la mente, para poder entender a la persona, qué es lo que está, fallando, qué es lo que necesita, en qué, qué es lo que le hace falta, porque supongamos, en la parte de cuerpo, quizás, una persona puede iniciar, simplemente ejercitándose el cuerpo, porque lo que en realidad, le hace falta a esa persona, es falta, es confianza, tiene, una desconfianza en su cuerpo, no se siente cómoda con su cuerpo, y hasta que no transforme esa parte, no se va a sentir con confianza, entonces, pues obviamente, si nosotros atacamos esa parte primero, y esta persona se transforma, de verdad, le damos, este, el seguimiento, para que, de verdad, haya un cambio real, entonces, va a haber una transformación, del ser ahí, esta persona, que se sentía, mal, porque no tenía confianza, en sí mismo, transformó su realidad, lo que va a hacer, que la parte de su espíritu, tenga una mejor esencia, que tenga un mejor combustible, que desde aquí, entonces, todo esto sea alineado, a lo que es el propósito, y pues obviamente, ya a partir de ahí, simplemente sigue, lo que te comenté, es un principio, el crecimiento. Fíjate que, estás hablando algo interesante, ¿no? De esa, ese ejemplo, ese paralelismo, por ejemplo, con ir al gimnasio, porque más allá de levantarnos el ego, porque nos veamos bien, es una cuestión, y yo lo colocaba hoy en una, lo colocaba en una, en una historia, de la historia, ¿no? De, del Instagram, porque bueno, uno empieza a ver ciertos cambios, yo desde que estoy acá en este país, comencé una rutina, porque sabía cómo, aprender a enfrentarme a la, a la situación, del dinamismo, ¿no? De lo veloz que es acá, el tema de, de este país, el trabajo, bueno, enfrentar y afrontar muchas cosas, ¿no? Desde lo económico, lo personal, lo psicológico, lo social, entre muchas otras cosas, lo cultural, el, lo lingüístico, por ejemplo. Entonces yo me recuerdo que, yo necesito hacer algo, entonces estaba yendo a natación, cosa que me, me encanta, deporte que, que practico desde muy pequeño en Venezuela, y aquí conseguí cómo hacerlo, pero las condiciones climatológicas son un poco fastidiosas, que yo decía, me estoy enfermando mucho, cuando salgo tarde a la piscina, a pesar de que, a puerta cerrada y tal, y empiezo a ir al gimnasio, te pongo este ejemplo, me gusta ponerme en primera persona, para no utilizar a otra gente, sino que me pongo yo. Entonces cuando estaba hablando, me resonó mucho eso del gimnasio, porque yo comienzo formalmente aquí, en Venezuela ya había ido, pero empiezo a ir en diciembre, y me recuerdo que, bueno, yo no tenía ni rutina, ni entrenador, solamente un amigo que sí, que tiene su six pack, como decimos nosotros, su cosa y tal, pero él es él, y yo soy yo, a pesar de que son muy buenos amigos, me dio algunos tips y tal, pero bueno, cada organismo es distinto, y yo decía, bueno, yo voy a empezar acá, voy a hacer esta rutina, en este gimnasio que es muy famoso, que tiene unos circuitos y tal, yo ya lo hacía por inercia, y por coherencia, trataba yo de no echar tantas flechas, comienzo a comunicarme con otro amigo, que va también en Venezuela, a un gimnasio muy modesto, y yo le digo, bueno, si tú vienes para acá, te transformas en un físico-culturista, porque también, fíjate cómo son las condiciones, no necesitas tener las cosas más modernas, porque las ganas y el deseo está allí, y obviamente, este amigo que trabaja, que hace su gimnasio, desde, bueno, su espacio bien modesto, por no decir humilde y tal, este, bueno, su transformación ha sido bastante evidente, cuando yo empiezo con todo este ejercicio, yo empiezo, bueno, me veo un poquitico ahí y tal, entonces, uno se empieza a ver en el espejo, pero más que por ego, ahí sí, tienes razón, porque uno empieza a ver ciertos cambios, y entonces, al principio, la cosa es como yo le decía a mí, es que me da pena como ir allá a la zona donde están las pesas, porque yo no sé levantar esas cosas, y entonces me meto en YouTube, y empiezo a revisar ejercicio para copiarme bien del tipo, del entrenador y tal, para no pasar pena, como decimos nosotros, ya cuando empiezas a verte, un poco distinto, es cuando llega la confianza, oye, si me voy a atrever, a donde están toda esa gente, todos esos tipos haciendo ejercicio, yo también puedo hacerlo, y me puedo acercar sin pena, y si paso pena no importa, porque cada quien está en su mundo, pendiente de sus pesas, y creo que sí, la confianza hasta me ha dado la, y esto es una cosa tonta, pero me ha dado como el valor de tomarme una foto en franelilla, no importa que no tenga los músculos hechos a negro, o el que sea, no sé, la roca, pero sí hacerlo, y hoy lo coloca, hablando de la automotivación, y también de la autoestima, porque a veces, creo que, perdemos mucho tiempo, no solamente en el que dirán, sino que no creemos en nosotros mismos, que podemos hacer cambios, y te lo digo yo, que, este, bueno, sí, he tenido un estilo de vida, haciendo meditación hace tiempo, desde hace mucho tiempo, una transformación espiritual, desde hace mucho tiempo también, practicando filosofías espirituales, como la Kabbalah, por ejemplo, y, bueno, llevando un estilo de vida sana, esa es la verdad, pero no le habían metido tanto tema al gimnasio, porque decía, no, pero tú sabes, pero ahora que veo los resultados, me vacilan, me echan bromas, entonces yo digo, pero bueno, ese soy yo, me la estoy gozando, y además, a mis 50, me puedo dar la oportunidad, además de allanar el camino, para sentirme, con ganas, energía, para lo que viene, ¿sabes? No, no quiero esperar, tampoco a los 100, ay, voy a empezar el gimnasio, y hacer esos casos extremos, que pasan en la televisión, mira, un viejito, está yendo al gimnasio los 10 años, yo comencé, no es que comencé a los 50, pero es que a los 50, tomé la decisión, la determinación, y con confianza, de que oye, no voy a perder más tiempo, tengo que aprovechar las oportunidades, y si me veo bien, ¿cuál es el problema? no importa, me tomo la foto, pero creo que tienes razón, cuando hablas de, de eso, que nos hace falta mucho confianza, porque me puede ir muy bien en el trabajo, ¿verdad? y puedo tener mi coherencia, yo que practico a diario 10 minutos de meditación guiada, o practico mi meditación diaria de la Kabbalah, pero nos hace falta también la autoconfianza, y eso no significa que se me eleve el ego, porque me vea bien, es que si, si tú trabajas en tu cuerpo, trabajas en tu mente, y tienes muy presente tu espíritu, también en realidad encuentras, lo que yo llamo un balance, y esto de verdad que es muy bonito, te da una plenitud, en realidad, de poder aceptarte, totalmente como eres, y de entregarte el control, de que puedes crear todo lo que tú quieras, es algo que de verdad que, simplemente es maravilloso vivirlo, y mencionas muchas cosas en tu historia, que las veo mucho día a día, porque primeramente está ese miedo de no ser los que hacen las cosas más, de los que no saben cómo hacer las cosas, y eso se aplica para todo, eso se aplica tanto en el gimnasio, como se aplica para la vida, cuando quieres empezar un nuevo proyecto, cuando quieres armar tu negocio, yo nunca tuve un negocio, y entonces ahora, ¿qué va a decir la gente? Que ahora quiero ser, no sé, psicólogo, que ahora quiero tener este negocio, de vender zapatos, o algo así, yo nunca he hecho esto, que van a decir las personas en mí, entonces, ese primer miedo, de que tenemos, siempre, es el más grande, porque es el principal, es el más común, que las personas tenemos, al momento, de atravesar, de verdad, atravesar, esa pared, que nos divide, de verdad, como que conocernos, más allá de los límites de nosotros, entonces, eso, por lo menos, que lo evito tanto, y es como que, una vez, cuando empiezas a manejar, todo eso, como te digo, si aprendes a cómo manejar tu cuerpo, vas a aprender a cómo manejar tu mente, o a darle más, más vitalidad a tu espíritu, y es lo mismo con tu mente, cuando tú de verdad, aprendes a controlar tus emociones, a entender, a ser consciente, de lo que estás viviendo, por qué lo estás viviendo, el entender, que hay una parte biológica, hay una parte psicológica, en cada reacción química, que tu cuerpo, que tu cuerpo, está teniendo dentro, entonces, cuando entiendes eso, y empiezas a darle control, eso también te va a ayudar, para todo lo demás, para cualquier emprendimiento, que tú quieras hacer. Sí, es increíble, es increíble, como, se vuelve a, reajustar la confianza, es que, pienso además, que son, bueno, situaciones a las cuales, uno se enfrenta, que el día a día, es tan veloz, que bueno, se te olvidan ciertas cosas, que son importantes, para integrarlas, a nuestro bienestar, por eso, hoy estamos hablando, de bienestar integral, para nuestras vidas, porque todo esto, que estás hablando, y que estamos conversando, además, forman parte, de nuestro entorno, diario, y no hace falta, tener el meganegocio, no hace falta, ir a la montaña, al Himalaya, para demostrar, que eres realmente espiritual, no hace falta, inclusive, levantar, yo no sé cuántas libras, para mostrar, los músculos, más grandes, sino que, con empezar, desde algo pequeño, verdad, porque bueno, yo estoy, en este momento, tú hablas, y me fui, a la película de diciembre, que dice, no, llegar allá, no es tanto esos tipos, allá, yo le decía a una amiga, que ella no tiene ese nivel, ahora que ha bajado, la cuestión de la temporada, eso también me ha ayudado mucho, que no hago tanta gente en el Ignacio, por el frío, y entonces, ahora sí, me aprovecho, y me, me escabullo, y me pongo allá, y pongo mi silla, y la cosa, la pesa, pero, creo que es, bien interesante, todo esto que, que estás comentando, porque, yo creo que lo tenemos, a la mano, pero no lo sabemos manejar, definitivamente, todos estos tres conceptos, de mente, cuerpo, y espíritu, que tanto se habla, que tanto buscamos, o te vas al extremo, solamente buscas mente, y entonces, se te olvida, además, que hay un instrumento, esto que somos nosotros, que hay que cultivar, cuidar, verdad, para, bueno, evitar muchas cosas, que vemos a diario, medicinas, achaques, etcétera, 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 ¿no? Yo estoy en esa onda ahora, desde que, concienticé, en qué piso me encuentro, y entonces dije, no, hay que meterle mano, hay que meterle barra, hay que meterle pesas, porque, no, yo no, yo no, yo no me visualizo así, yo visualizo lo distinto, ¿no? Al igual que, el tema si, o si, por eso te digo, si nos vamos solamente al extremo de, y que me parece bien, cultivar el instrumento, intelecto, me parece maravilloso, pero también, estoy de acuerdo contigo, que hay que balancear todo, ¿no? Sí, es un balance, y es algo que, este concepto de mente, cuerpo y espíritu, no es algo que me lo inventé yo, yo le estoy simplemente dando forma a algo, Por eso te digo, eso ha estado allí, pero no le paramos. Esto tiene miles de años, esto está desde la Biblia, tiene demasiado tiempo, desde antes de Cristo, desde después de Cristo, todo el tiempo se ha hablado sobre eso, pero, ¿por qué no le damos de verdad, el, la importancia que se necesita? Bueno, hay muchas cosas, entonces, volvemos a lo que decíamos, hasta que tú no te choques con algo, que te haga sacudir, y te diga, bueno, aquí es donde vas a aprender, y es donde vas a transformar tu ser, a algo de verdad, totalmente distinto, a transformarlo, a lo que tú de verdad quieres, hasta que no llegues hasta ese momento, entonces ahí es donde vas a, a donde vas a reflexionar y decir, sí, tengo que hacer algo, entonces, como te digo, puedes empezar por cualquier lado, tengo muchos amigos que me han dicho, yo les he preguntado, ¿y cómo conseguiste el cuerpo que tienes? Y me dice, fácil, me rompieron el corazón, entonces, si te das cuenta, es algo, es un rompimiento, es un dolor, un sufrimiento que tienen, para poder aprender, no es la única manera, para aprender en realidad, pero lastimosamente, es la más común, te lo puedo decir, entre las personas que aquí, científicamente debe haber algún, algún estudio, porque obviamente, cuando estás en ese estado depresivo, de ansiedad, pues obviamente quieres salir de ese hueco, y se busca la manera, además, las herramientas, cuando te dejas ayudar, cuando estás consciente, que es necesario, salir y seguir adelante, y, ves la película, desde otra perspectiva, ¿no? Porque no somos solamente, ese corazón roto, no solamente somos, ese corazón, que ha sido maltratado, sino que además, tenemos muchas cosas que dar, como seres humanos. Total, todo lo que tú eres, hoy en día, simplemente son decisiones, del pasado, que tú tuviste, entonces, todo lo que vas a hacer, en el futuro, se construye hoy, al momento de tú decidir, hoy, voy a, aprender sobre, mis patrones psicológicos, cómo frenarlos, qué hacer al respecto, cómo mejorarlos, entonces, cuando llegas ahí, bueno, estás construyendo un mejor tú, para el futuro, quizás al momento, que lo estás tratando de construir, todavía te va a doler, tu corazón, todavía vas a tener, muchos pensamientos intrusivos, que te van a molestar, pero va a haber un punto, donde vas a poder llegar, en una calma, a manejar todo, de mejor forma, y no quiere decir, que vas a llegar, a un punto de perfección, porque eso es imposible, no lo he podido ver, nunca, ni siquiera, mis mentores, que han ayudado, a muchísimas personas, me he podido, ver, o me han podido decir, no, sí, yo soy perfecto, eso nunca lo vas a encontrar, siempre vas a estar, en crecimiento, pero el progreso, es lo que te va a ayudar, a hacer sentir, de la mejor manera posible, tú hablas del rompimiento, obviamente, del tema romántico, del tema del enamoramiento, pero, ¿cómo se hace entonces, cuando se encuentra, alguien, en esa situación, verdad, en ese estado, de enamoramiento, para que, se sepa manejar, gestionar esas emociones, no digo controlar, para que no suene tan, negativo, no darle ese contexto, pero para poderse, sí, dejar llevar, fluir con ese mood, con ese feeling, que hay allí, del amor, de lo romántico, pero que además, no sea contraproducente, como dice Walter Rizzo, que me gusta mucho, su literatura, y él dice, que el enamoramiento, es la peor parte, de todo esto, o sea, dice que es lo peor, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, no, porque, de verdad, que puede ser, porque puede ser, un arma de doble filo, pero también ahí, puedes encontrar, la vida más maravillosa, que te puedes encontrar, y de verdad, tienes a una persona, que cuide de ti, que te brinde el amor, incondicionalmente, es como, simplemente vivir en el paraíso, y, obviamente, donde tú le hagas eso, a tu pareja, eso, va a hacerla a ella, o a él, vivir en el paraíso también, entonces, es, obviamente, cuando te rompen el corazón, es fuerte, y, y ahí es donde viene, la parte negativa, de todo esto, pero no quiere decir, que sea, que sea, todo negativo, pensar que todo en tu vida, va a ser perfecto, o pensar que todo en tu vida, va a ser color de rosas, es ser demasiado, demasiado, demasiado ingenuo, e, incluso las relaciones, por muy buenas que sean, por muchas green flags, que tenga la otra persona, y la relación, por muy madura que sean, igualito, van a seguir, atravesando por procesos, porque los procesos, te ayudan a crecer, como te decía, de un principio, si tú no creces, te mueres, hay cosas, que no van a estar, en crecimiento, entonces, vamos a necesitar, un proceso, para poder, simplemente, progresar, y eso, aplica para todo, aplica para una relación, para tu negocio, aplica para ti mismo. Hoy día, después de haber, analizado tanto este tema, de haber, desarrollado este programa, y, de, meterle bastante, ¿no?, al intelecto, al desarrollo, de esta gran idea, que está en marcha, que tiene que ver, con el bienestar, que es para ti, el bienestar integral, ¿cómo lo defines tú, a través de este proyecto, o de este programa, esta membresía? Yo lo defino, simplemente, en plenitud, una vez, tú encuentres, ese balance, entre estas, tres partes de ti, te vas a sentir, pleno totalmente, yo nunca creí, haber, llegado al lugar, en el cual, llegué ahorita, tan feliz, después de haber, vivido, tantas cosas, negativas, y, de verdad, cuando llegas, a este punto, pareciera, que, simplemente, estás esperando, por más, a, simplemente, seguir creciendo, a seguir añadiendo, a tu vida, y no es que mi vida, sea perfecta, vuelvo y lo repito, pero, tiene mucho más sentido, ahora, incluso, habiendo pasado, por todo eso, entonces, puedes empezar, desde tu cuerpo, puedes empezar, desde tu psicología, puedes empezar, desde tu espíritu, cuando, creas, un balance, entre estas tres, simplemente, te sientes pleno, solamente, si lo puedo definir, hablando un poco, de tu sitio web, que, lo estamos, además, colocando, en los banners, que se ven en YouTube, y, se los, recuerdo, a nuestros amigos, de frecuenciaglobal.com, jubertartiaga.com, ese es el sitio web, en donde pueden conseguir, más información, de todo el desarrollo, bueno, de este trabajo, que en equipo, además, estás, brindándole, a muchísima gente, tú naciste, para estar, entre los grandes, es tu frase, que te presenta, este sitio web, coméntame un poco, de qué va esa membresía, porque hemos hablado mucho, en el día de hoy, pero, es un programa, y para que me des detalles, háblame de este, de este programa, cuáles son esas partes, ahora sí, de qué van. Mira, yo, no puedo empezar eso, sin darle, la explicación, a esa frase, porque fue una frase, que recibió mi papá, y, él me la pasó, me la pasó a mí, y, de verdad, que para mí, fue como un legado, y fue algo, que siempre, me guió, durante todas mis acciones, de, tú has nacido, para estar entre los grandes, y es simplemente, buscar eso, y, la grandeza, para cada uno, puede ser diferente, en cada área, entonces, es algo que se puede aplicar, para toda persona, y por eso, bueno, me encanta tanto, por eso está ahí, la membresía, está dividida, en estos tres pilares, fundamentales, mente, cuerpo, y espíritu, en la parte de la mente, en esa parte, ahí estamos enseñando, cómo romper patrones, de pensamiento, que no te están funcionando, cómo darte cuenta, de ciertas, red flags, vamos a llamarlas así, que no te están funcionando, cómo cambiar eso, cómo crear, un camino nuevo, para que, entonces, esa parte psicológica, esa parte del puente, mejore, en la parte del cuerpo, estamos enseñando, directamente, cómo hacer ejercicio, cómo transformar tu cuerpo, cómo bajar de peso, aumentar de peso, y cómo, hacer una buena nutrición, también, porque estas dos cosas, tienen que estar, completamente unidas, entonces, en esa parte, como vamos tan a profundidad, y como se necesita, también, un apoyo constante, ahí vamos, ahí tenemos, una persona, un entrenador personal, que está, únicamente, especializado, en ayudar a las personas, en la parte, de los entrenamientos, y tenemos, una nutricionista, que está específicamente, ayudando a las personas, en mejorar la nutrición, en cómo crear, un mejor plan nutricional, para ellos, y todo eso, para que de verdad, haya un cambio, total en su cuerpo, entonces, eso es la parte de cuerpo, sé que, una de las principales cosas, por las cuales, las personas, no empezamos el gimnasio, es porque, no sabemos, cómo utilizar las máquinas, o porque, cómo levantar una mesa, no sabemos cómo hacer el ejercicio, cómo levantar la barra, cómo hacer algo, entonces, aparte de que, también, porque a veces, da mucha inseguridad, llegas al gimnasio, y ves todos los hombres, así, todos grandotes, entonces, vas tú, y como, ¿qué hago? Y piensas que, todo el mundo, te estás bien, sí, total, ¿crees que todo el mundo, nadie? No, nadie, mira que, a mí me encanta, ir al gimnasio ahora, y es por, si, ya ahorita, las personas me llegan, y me preguntan, como que, en qué les puedo ayudar, o algo, porque como me ven, que tan constante, y bueno, que mi cuerpo, ha cambiado tanto, y todo eso, entonces, ya como que los puedo ayudar, entonces, ahí nos enfocamos, en la parte de, de cuerpo, ese es el pilar, va definido de esa forma, y en la parte de espíritu, ah, bueno, para finalizar el cuerpo, entonces, por eso, como no, las personas no saben, cómo utilizar la máquina, hay una sección específica, que les ayuda a saber, bueno, esta máquina se utiliza así, este ejercicio, se tiene que hacer, de esta forma, para que la postura, esté correcta, todo, para que el ejercicio, tenga efecto, entonces, se explica todo eso, y en la parte de espíritu, ahí entramos con, ya, a explicar, lo que son leyes universales, a meditaciones guiadas, a conectar con tu espíritu, entonces, en esta parte, ahí, ya nos vamos a, a cuál es la diferencia, entre orar, y meditar, porque son cosas, de verdad, que distintas, se puede hacer, de la misma manera, pero, es muy diferente, en realidad, hay cosas ahí, que marcan, una diferencia, en realidad, y, va determinado, por la gracia, cuando te vas, a la parte más, digamos, religiosa, puedes, notar, que al momento de orar, hay un, hay algo muy importante, que es la gracia de Dios, que va a estar ahí contigo, y cuando meditas, es esa conexión, con tu espíritu, pero entonces, de cualquiera de estas dos formas, puedes aprender de ti, aprender de lo que tú de verdad eres, lo que sientes, lo que te gusta, y todo, y, bueno, también de que hay muchas leyes universales, que se han explicado durante años, en la Biblia, y, que, hoy en día, como que las podemos explicar, de mejor manera también, como que más actuales, entonces, también explicamos sobre eso, y, eso, como está definido la parte de espíritu, pues, obviamente, como que para darle más combustible, y poder completar todo el puente ahí. Este trabajo, en definitiva, entonces, es, primero, para, aclarar nuestra situación, pero como seres humanos, si yo quiero tener un negocio exitoso, debo comprender que, primero, tengo que estar bien, en balance, y en armonía, conmigo mismo, para luego, empezar a desarrollar esas ideas creativas, porque si no tengo, también, ese, soporte, psicológico, emocional, físico, tangible, ¿cómo pretendo llegar, entonces, a lograr el éxito, ¿no? Creo que me parece bien interesante, esa propuesta, con el cual, tú estás ayudando a la gente, a determinar, y a definir esos objetivos, ¿no? como asesor que eres, unos cuestionamientos que tengo, Juber, que los quiero compartir, además, porque dices, hay una comunidad, en donde, nos podemos reunir, compartir con otros miembros, ¿qué pasa, si no soy una persona, muy espiritual, porque hay gente que, no cree en esto, hay gente que, bueno, si es atea, se le respeta, hay gente que es religiosa, y entonces, a lo mejor, puede confundir, esta situación, y, ¿qué se puede vivir, qué se puede experimentar, luego de esta membresía? Mira, en el día, en el mundo, que hoy en día, vivimos, está, siento que al respeto, está creciendo mucho, donde, una persona, puede ser atea, y otra persona, puede ser, este, muy cristiana, pero ellos, pueden llegar, a entender, incluso yo lo he vivido, porque, simplemente, respeta sus ideales, y listo, eso no quiere decir, que vas a transcedir, en lo que la otra persona, va a pensar, o algo, eso quiere decir, que, esta otra persona, te puede dar, una idea mayor, de cómo ampliar, eso que a ti, te gusta tanto, entonces, simplemente, verlo desde otro punto de vista, algo que te ayude, a crecer, entonces, en la parte de la membresía, hay algo, que son los breakout rooms, o sea, lo hacemos cuartos, aparte, si en una reunión, estamos, no sé, 20 personas, 100 personas, luego, a partir de eso, juntamos a dos personas, o tres personas, en una sesión aparte, para que ellos apliquen, pues, lo que han aprendido, ya sea, en la parte psicológica, y entonces, para que conversen, y haya esta ayuda mutua, entre los miembros, de la membresía, que, de verdad, ayuda muchísimo, porque obviamente, te da el espacio, para poder practicar, inmediatamente, algo que hayas aprendido, y, de que te da la opción, de que te den otro punto de vista, que quizás, no sea el que, tú estás acostumbrado a ver, pero que te puede dar, muchas revelaciones, al respecto, de cómo hacer las cosas. Me encanta, esta, propuesta, esta manera de, ver la situación, para que la gente entienda, que, se puede lograr, un punto, de encuentro, con esta filosofía. Yo quisiera, que antes de despedirme, le enviara su mensaje, ¿no? a toda la gente, que está escuchando, y a los que ven, este programa, de manera permanente, en YouTube. ¿Cuál es, digamos, ese mensaje, si quieren tener, entonces, un bienestar integral, y definitivo, en sus vidas, para, no solamente tener éxito, en un negocio, no solamente, para tener éxito, finalmente, en una relación amorosa, y no estar, viviendo, de, fracaso, en fracaso, o, digámoslo, de error, en error, o de aprendizaje, ¿verdad? para no ponerle algo, tan negativo, y, estar bien, ¿verdad? ¿Cuál mensaje le darías? Da el primer paso, y listo, van a haber muchos miedos, que te van a, querer, que tú permanezcas, en el mismo estado, pero eso no eres tú, esa situación, de miedo, esa presión, eso, donde estás tú ahorita, eso no eres tú, eso es simplemente, un escalón atrás, eso simplemente es un proceso, es la forma, como estás recibiendo, de parte de Dios, del universo, de la vida, ese sacudón, para que encuentres, a tu verdadero yo, entonces, ese no eres tú, da el primer paso, en cualquier ámbito, que, resuene más contigo, sea simplemente, trabajar en tu cuerpo, sea simplemente, trabajar en tus emociones, trabajar en tu espíritu, o trabajar en tu psicología, porque crees que, todo el tiempo, estás pensando cosas negativas, y todo el tiempo, estás teniendo una actitud, que te está dañando, da el primer paso, así es, y hoy lo dimos contigo, al, concretar esta, conversación, esta entrevista, y compartirla, con nuestra audiencia, quiero agradecer, Júbert, la asistencia, y haber aceptado, por supuesto, esta invitación, gracias a ti Darwin, de verdad, que, para esto, es que estamos acá, a mí me apasiona, esto demasiado, sueño, vivo, todo el tiempo, estoy pensando al respecto, estoy en el gimnasio, estoy pensando en esto, estoy ayudando a alguien, estoy pensando, en cómo, la mejor manera, cómo podemos hacer algo, entonces, para mí, esto es mi vida, y me encanta demasiado, gracias, todo, todo esto, vamos a estar acá, obviamente, para ayudar a todo, a que lo necesite, y nada, pues obviamente, que las personas, puedan, simplemente utilizar, usar, lo que, les beneficie, para que puedan tener, una mejor vida, una mejor realidad, un mejor bienestar, así es, recuérdanos, por favor, las coordenadas, para contactar contigo, van a ser, Yubert Arteaga, si estamos, en todos lados, si escriben, en la página web, Yubert Arteaga, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que casi no lo utilizamos, pero más que todo, estamos en Instagram, y por ahí, cualquier mensaje, pues obviamente, pueden dejar, y con gusto, Julia para el mundo, definitivamente, así es, totalmente, Yubert, gracias, hasta la próxima, hasta la próxima, y con esto, quiero despedirme, y agradeciendo, todo el equipo, de frecuenciaglobal.com, en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico, Christopher García, les recuerdo, que soy Darwin Serpa, y así me pueden encontrar, en las redes sociales, también, en mi canal de YouTube, canal, bien entrado, será, hasta una próxima oportunidad, feliz día. ¿Sabías que existen, tres pilares fundamentales, para lograr, nuestro bienestar, integral? Mi invitado, este fin de semana, en frecuenciaglobal.com, y en mi canal de YouTube, canal bien enterado, nos va a explicar, en detalles, muchísimas gracias, Yubert. Muchísimas gracias, a ti Darwin, y para aquí estamos, simplemente, para que las personas, puedan trabajar en mente, cuerpo y espíritu, para que puedan transformar, su vida, en cualquiera, de estas tres áreas, porque a veces, podemos estar pasando, por una mala situación, que simplemente, no nos está dejando avanzar, quizás puedan ser, tus pensamientos, o quizás puede ser, tu desconfianza, en tu cuerpo, sea lo que sea, que sea, simplemente, si das el primer paso, en alguno de ellos, vas a poder, estar más cerca, de poder, llegar a ese punto, que tanto deseas, o quizás felicidad, no es eso, lo que creemos todos. Ya lo saben, Yubert Arteaga, asesor de desarrollo, personal, estará con nosotros, en frecuenciaglobal.com, y en mi canal de YouTube, canal bien enterado, los esperamos.